Música Los mayordomos de la danza de los arrieros Es que puedo decir más que darle gracias a los que nos acompañan Los arrieros, compañeros aquí, compadres, amigos Me da gusto que hagan venir Hola, buenas tardes Es nuestra cocinera Hola, buenas tardes ¿Dónde crees, hijo? Saludos aquí llegando por los arrieros Buenas tardes Que todas que se vacieron todas las flores No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Nos siguen trabajando en un chervo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!